En una casa móvil vivía un robot con un niño. Una noche el robot se da cuenta que dicha casa se estaba destruyendo. Al ver esta situación decide arreglarlo. Mientras el niño miraba, el robot hace lo posible para que el niño no lo detenga. Un día como cualquier otro, un robot maneja y escucha un ruido. Cuando el robot estaba a punto de quitar una parte de su cuerpo para arreglarlo, el niño lo detuvo. Al ver que no dejaba arreglar, lo llevó a su cama y luego regresó para continuar su trabajo. El día siguiente, el heredero se levantó y no vio a su amigo, entonces lo fue a buscar. Al llegar al primer piso, solamente vio sus ojos. Pues esa historia no es ajena a mí, pues es a mí.